¿Qué pasa con la presa? La regulación de la presa no la realiza Mendoza, la realiza la cuenca del río Colorado. Entonces hay muchas cosas que informar porque si partimos de la desinformación por ahí se presta para confusión. Y la Pampa que tiene un conflicto con nosotros por el atuel, que no tiene nada que ver con la cuenca del río Colorado, bueno, es la que insiste en que esta obra le va a quitar agua a las provincias que están aguas abajo. La realidad es que, bueno, estamos creo que ante lo que todos sabemos, que es una serie de reuniones que han tenido las otras provincias, lo primero que tenemos que hacer es mostrar unidad a todos los mendocinos en la defensa de esta obra que es muy importante para toda la provincia y nosotros entendemos que también para todas las provincias que componen el COIRCO. Lo que manifesté particularmente yo es que, bueno, creo que la voluntad del Presidente de la Nación de seguir con esta obra es el segundo pago que se hizo efectivo el 28 de enero, a pesar de las graves circunstancias que tenemos, todos lo sabemos, respecto de los dólares y la restricción que tenemos de moneda dura de moneda extranjera. Así que, bueno, realizamos una serie de acciones y estamos, bueno, muy contentos de que todos estuvimos alrededor de la mesa de acuerdo en poner todo de nosotros, tanto política como jurídicamente, para defender esta obra que es tan importante para los mendoza. Pero básicamente los argumentos es que Mendoza ha cumplido cada uno y todos los pasos jurídicos y de acuerdo a lo que establece el COIRCO para el avance de esta obra, ha sido la obra más estudiada, como nos comentaba el Ministro Baquier, de la historia argentina, más de 40 años creo que llevamos con esta obra y, bueno, vamos a poner los argumentos, pero también tiene que ver con que estamos discutiendo sobre dinero que es de los mendocinos, dinero que nosotros ganamos a través de un juicio que se le hizo a la Nación y que ganamos a través de una sentencia y que esa plata nos pertenece, pero además que hemos decidido que la obra estratégica para utilizar ese dinero es portesuelo del bien.